Que milagro verte aquí No creas que no te quiero Te aseguro que no me da Es que en la mujer que yo tengo No encuentro una falsedad No voy a dañarlo de aquí Eso lo tienes que saber Nunca podré olvidar Todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo Mas nunca podré sostener El dolor de saberte un día Puedas echar a correr Que pena me da Que pena 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 me da Que pena me da Todo lo que me hiciste Lo tienes que pagar No fue que yo lo quise Eso es natural Trata otro de tus amores Aunque me vaya a doler Nunca me vas a hacer Dejar a mi mujer Que pena Que pena Que pena Que pena me da Que pena Que pena me da Que pena me da Que pena me da Pensé que te sentías Igual como yo Pero al dejarme Pero al dejarme aquel día Ni pena te dio Prueba la misma medicina Que me hiciste probar Somos los dos humanos Somos los dos igual Música 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 Te dejo con mal gusto No vayas a llorar Ya tú ves que no puedo Ya sé escorrerme Ni ilusionar Sé que tú eres capaz De encontrar tu querer Pero por ahora te digo No mires para acá mujer Que pena Que pena me da Que pena Que pena me da Que pena Que pena me da Que pena me da En mi hallaste un amor sincero Que no supiste aprovechar Pensaste que podías irte Y a tu gusto regresa Quiero darte la noticia Que las cosas no son así Al minuto que te fuiste Ya no fuiste parte de mi Música Música Música